No te pierdas las últimas semanas de Cómplices al Rescate porque se van a poner padrísimas. Úse nuestro nuevo disco de Canta con Cómplices. Con las pistas de tus temas favoritos, pop y gruperas de Cómplices al Rescate. ¡Te vas a divertir! No te despegues de Cómplices al Rescate porque son las últimas semanas. Daniela Luján, Martín, Fabián y sus cómplices en un gran concierto para ti. ¡Cómplices al Rescate! ¡Cómplices al Rescate! La gira oficial, por fin, cerca de ti. ¡Pero veas en Querétaro! La gira oficial de Cómplices al Rescate. ¡Cómplices al Rescate! Todo el elenco de Cómplices al Rescate en vivo. En un concierto que no te puedes perder. Domingo 30 de junio, 12 del día, Estadio Corregidora. ¡Cómplices al Rescate en Querétaro! ¡Cómplices de todo el país! La gira oficial de Cómplices al Rescate ha empezado. Este 23 de junio estaremos en Puebla, en la Plaza de Toros, el Relicario. El show será a las 5 de la tarde. Será un espectáculo inolvidable. Músicos en vivo, la música de la primera etapa y la de nuestro nuevo disco del gran final. Efectos especiales. Además, Rabanitos Verdes abrirá nuestro show. No puedes faltar. Martín Rica, todos los cómplices y yo te estaremos esperando. Y recuerden que la gira oficial de Cómplices al Rescate muy pronto estará en tu ciudad. La gira oficial de Cómplices al Rescate muy pronto estará en tu ciudad. ¡Espérenos! ¡Cómplices al Rescate! ¡Cómplices al Rescate!